Noticias al día. Portacontenedores Ever Given, arrestado por autoridad del canal de Suez. ¿Qué entendemos por cadena de suministro digital? Continúan los cuellos de botella en puertos de la costa oeste de Estados Unidos. ¿Qué es el Demorage en concepto logístico? Mi pymes, asesorarse es fundamental para importar. Carga aérea mostró descenso del 20,5% en febrero en América Latina. Smart Flow presentó sus pales encajables cuadrados. Ballenas mueren por choques con barcos en Bahía de San Francisco. Primer buque de carga propulsado con hidrógeno operará este año. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior.